Es la más joven de este casting de la sexta edición de Atubera. Pero no os dejéis engañar por su corta edad, cuidadito, ¿eh? Porque Seila está muy, pero que muy acostumbrada a lidiar contra la adversidad. Se entraña aquí ya. A ver si este año hay un poco más de suerte. Soy Seila Zamora, tengo 17 años y soy estudiante. Tuví no que operar, ocho horas de operación, después días en la UCI, entré en depresión. Me quedé sin voz y la verdad es que lo pasé bastante mal. Atubera me ha ayudado un montón a salir de la enfermedad. Me ayuda en mis momentos de bajón, es como una vía de escape, me llena. Y sobre todo por vivir la experiencia porque creo que es impagable, la verdad. Yo currando no me lo estoy currando y la ilusión nunca se pierde. Así que, pues si entro, la verdad es que mejor, si desde fuera me ha ayudado, que mejor vivir lo que desde dentro. La cura de un favor río... Seila, pasa, Seila. Es una ilusión que desde que empezó, programa a programa, y si te vieras ahí... Es una buena medicina para ella. Ya le he dicho que esto me iba a ayudar, así que... ¡La venga es una tubera! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ... Cómo estás? ¡Bien! ¡Bueno! Que quieres al público revolucionado! Bueno ¿Ha venido Toconca a verte? Toconca se ha venido conmigo ¿Sí, no? Sí Bueno Oye, que te lo llevas de calle Sí, sí Vienen ahí con fuerza Pero además con lo jovencita que tú eres ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te has sentido? Cuéntamelo ¿Qué has sentido? Un poco nerviosa Pero bueno, bien Una experiencia muy inolvidable, vamos Bueno, pero Sheila Tú estás acostumbradísima a superar momentos complicados La verdad ¿Recordamos tu teléfono? Porque ya sabes que el público Claro, está casi Toconca aquí Pero los que no han venido y se han quedado Que me voten Que me tengo que quedar aquí Que te tienes que quedar aquí Claro, el teléfono para votar a Sheila Ya lo sabéis 905-810-112 O un SMS con el número 27710 Que ponga Vota, Sheila ¿Vale? Así que no os olvidéis Que se puede votar Hasta que cerremos los teléfonos Al final de la noche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me llevo un rato oyéndolo? No sé lo que es Bueno, da igual No sé Bueno, a ti te suena de algo No No, no Que no te vayas a pa allá, chiquilla Ay, es que ya me da miedo y todo ¿Por qué? ¿El ruido o yo? ¿Quién te da miedo? ¿El ruido o yo? No, tú no Ah, yo no ¿Y ellos? ¿Y ellos? No, miedo no Pero Bueno, lo ha dicho así como María ¿Qué te ha parecido La más jovencita Nuestra Benjamina? Sí, Sheila Bueno, decir que Torre de Arena Es una copla muy complicada Que además de la muerte de la muerte de la muerte de nuestra adorada Marifé de Triana Los nervios siempre traiciona Los nervios siempre traicionan Lo que en este concurso también se aprende es a cómo controlar los nervios Yo siempre que salgo a un escenario pienso que estoy disfrutando y por ejemplo en los finales de Torre de Arena Para que no se se semitonen y se vaya a controlar mucho con el diafragma Apretarlo y pensar que has superado muchas cosas Que yo sé tu historia y desde aquí te vamos a apoyar a que sigas luchando y aprender y enhorabuena porque estar aquí ya es maravilloso Así que luego veremos a ver Pero ánimo y a por todas Muchas gracias ¿Contenta con lo que te ha dicho María? Sí ¿Sí? Lo del diafragma y eso Es que los nervios Son los nervios Eso influye, ¿no? Y traicionan Sí, ¿no? Bueno, Sheila Yo te invito a que ocupes tu lugar ¿Vale? Muy bien Y luego seguimos ¿Vale? Sí